Efectivamente, hace dos días tengo conocimiento de la edad de un muchacho de 25 años en esta ciudad, el cual es remisero. Según los datos que tenemos, se ha ido con el vehículo del patrón de la remisería hacia la localidad de Santa Fe, donde tendría una novia. Esto fue corroborado por el padre del muchacho, que el día de la víspera amplió la exposición por la localización, manifestando que se había comunicado con el hijo y estaría en la ciudad de Santa Fe, hasta allí a la mañana. Ante esto, se solicitó la colaboración a dependencias policiales de la provincia y a tener este dato que estaría en Santa Fe, a través de la división de convenios policiales, se radió la localización del vehículo y del patrón del muchacho a la ciudad de Santa Fe. A raíz de esto, y hasta la fecha que no tenemos otras novedades, se comunicó el juzgado de turno y se judicializó la causa a los fines de establecer el patrón del muchacho y el vehículo, que hasta ahora no tenemos ninguna novedad. ¿Y el vehículo que vino el dueño del auto también a hacer una denuncia, una exposición? Claro, tomamos conocimiento a raíz de la exposición del patrón del muchacho, el dueño del auto, un reino sendero. A lo efecto porque se comunica con él y no le da el teléfono, no le da señal y no tiene noticias de él ni del vehículo. Que tenemos conocimiento que se ha ido con el vehículo a la ciudad de Santa Fe, según los dichos del padre que se comunicó con él el día de la víspera. Así que por eso está la epilocalización del muchacho y del vehículo. ¿Y el padre qué manifestó? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿El chico les dijo que se iba a ir o no dijo nada? Según lo que lo ha dicho el padre, no tenían buena relación, tenían unos problemitas, pero nunca dijo que se iba a ir. Él se comunicó a raíz del llamado del patrón del hijo, y el padre se comunicó ayer y se comunicó con él y dijo que estaba en Santa Fe, con la novia. Así que cuando vean el auto en las rutas, seguramente va a ser detenido. Exactamente, por eso se pidió la localización a la provincia de Santa Fe, la colaboración. Y hasta ahora, bueno, hasta ahora no tenemos otra novedad. Ya pasaron tres días. Sí, de igual manera que usted estaba diciendo, se le puso con la siguiente jugada en turno a lo efecto de realizar las correspondientes actuaciones. Claro. Bueno, por las redes sociales, que por ahí sirven y mucho, está dando vuelta una foto, ¿no? Por ahí... El chico sabe que lo están buscando, me imagino. Sí, porque el padre le dijo. El padre ayer no manifestó que le dijo que lo estaban buscando porque él tenía el vehículo. Y aparte no ha dicho nada de dónde iba a ir, ni con quién iba a ir. Después, cuando el padre toma conocimiento, se comunica con él y el hijo le informó que estaba en la ciudad de Santa Fe con la novia. Pero eso es lo único que le dijo. Si iba a volver, no iba a volver, no le dijo más nada. Bueno, ojalá que se resuelva pronto y con un final feliz, ¿no? Para tranquilidad de toda la familia y los amigos. Sí, esperemos eso y si algún familiar o amigo tiene algún dato, un conocimiento de dónde puede estar, que nos facilite, que se acerque a la dependencia y nos dé esa información para nosotros poder localizarlo más rápidamente, ¿no? El chico de, dijimos quién es, Alexis Verdón. Alexis Verdón, 25 años de edad. Cepillo le dicen. Exactamente. Bueno, en otro orden hubo un hecho vandálico que fue en horas de esta madrugada y, bueno, pudo recuperar parte, ¿no?, de la mercadería robada. Sí, efectivamente, en las de la mañana tomó conocimiento, atraí un ciudadano que le habían ingresado un camión que tiene él, un camión térmico, por la puerta y sacando elementos de su interior, mercadería de queso y dulces. El personal policía toma conocimiento y realiza la búsqueda localizando los elementos en cercanía al lugar, efectivamente, con la totalidad de los elementos casi. Claro. Bueno, una buena noticia, digamos, ¿se recuperó las horas? Gracias a Dios, sí. Por ahora, sí. Y también en la misma cuadra, según nos manifestaban los vecinos, también habrían intentado cometer otro ilícito. Hubo una tentativa, pero no se logró acometer un vehículo, también querían sustraer un GPS, pero no hubo un delito, o sea, no se cometió una tentativa, ¿no? Claro. Estamos hablando de calle Alverde y Casialem. Alverde y Casialem, acá de cerca. Bueno, así que tener cuidados, ¿no? Ahora que uno por ahí se va de vacaciones, que queda la casa sola. Sí, efectivamente, tengan cuidado, tener precauciones, los elementos que dejan a la vista, vehículos, motocicletas. Y cualquier novedad de los vecinos que vean algo, un momento raro, sospechoso, que se comunique en la dependencia que a la brevedad mandaremos personal al lugar. No. 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 No.